...burrantes de mi patio que sentía, lo mídico... Ahí está el pastor Sergio... Se le ha quitado la lana... Se las tiene gorditas... En el ropario oía el ruido, digo que están las cabras de ovejas... Ovejas... Ovejas de Sergio... El que tiene, es de un puñao... Es un chico que es de un pueblo vecino, que se llama Margen Verde... Está cerquita... ...es de un puñao... ...es de un puñao... ...es de un puñao... ...es macho... Otro día iremos en la galera, que hay... ...un primo de mi cuñado, que también tiene ovejas y cabras... ...que también os lo enseñaré... ...que ellos son ya... ...de padres... ...a hijos... ...y nietos... ...todos tienen... ...es de un puñao... ...es de un puñao... Ahí hay un montonjito, que hay más hierba todo de ahí comer.